¡Ay! 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 ¿Qué le pasa maestro? ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Que tengo un gajo atravesado y no me sale! ¡Ay! ¡Aguanile! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Venga acá, venga tú! ¡Venga acá, venga! ¡Dame la vuelta! ¡No puedo poner la capa! ¡Ahora! 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 No entiendo por qué todos le copian a Richard Barker el baile, ¿ah? Copia el personaje, el baile. No, 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 no. Cuando usted lo ha visto a ese señor, un gran actor cómico, usted lo ha visto haciendo de un shaman. Solamente falta que usted le diga, por Dios. No, no, no. Por Dios. No, ese es un personaje del señor David Reynoso. Yo soy una fusión entre shaman y un santero cubano. Yo soy cubano. He venido a hacer unos cursos de shamantería acá a los Andes ecuatorianos. Usted no ha venido a hacer cursos de shamantería, usted viene a hacer cursos de mentirosería. Póngase ahí que vamos a hacer negocio. Bueno, ya. Tráigame cliente. Venga, primer cliente. Venga, venga, señor. Gracias. Vale, por favor. Viene con cuarta espalda. Vale. Gracias. Ahí está. Espera, espera. Un ratito. ¿Ah? Vecina. ¿Qué? Venga para acá, venga para acá. Tú dijiste que ibas a tener el cliente. Sí, él es el cliente. Ah, yo pensé que... Dice que le va mal en la vida. ¿En serio? Sí. Más o menos ahí. Cuéntenle su problema. Bueno, la verdad que sí. Nuestro problema es que en el barrio siempre estamos aquí en la esquina, como siempre en la grabadora y no tenemos presupuesto para grabar nuestro primer tema. No tienen presupuesto. Este, ¿y ellos son? ¿Quiénes son ellos? ¿Los guardaespaldas suyas? No, este, juntos somos la banda de los sin zapatos, pero individual, cada uno tiene su nombre. Ya, pero sí vinieron con zapatos. Ah, no, pues es que ahorita ya tenemos plata. Ah, ya, ok, listo. Entonces... Bueno, entonces, mira, vamos a hacerte una pequeña limpia, ¿no? Una limpia. Pero eso te va a costar. ¿Cuánto le va a costar? No sé, pues es que vale esto. Claro, pues la voluntad. Chuta. Ya, pues la voluntad para las colas. Yo así no puedo trabajar, vecino. ¿Por qué? Me traes unos clientes chinos. No, no. La voluntad más o menos son unos 200 dólares por cabeza. ¿Por cabeza? Bueno, vamos a empezar. Espere, un ratito. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, seis por dos son 1.200. Duplicamos la cabeza, 2.400, porque cada uno tiene dos cabezas. Bueno. Ah, claro, sí. Cada uno tiene dos cabezas porque él tiene su mujer, él tiene su mujer. 50 a Pepito. Ah, bueno, en 50 a Pepito ya somos tres. Vamos a hacer una cosa, mientras yo lo estoy haciendo limpia. ¿Usted sabe tocar esto? Por eso se lo estoy dando tiempo. Porque usted sí sabe tocar. ¿Usted sabe? Usted sí sabe tocar. A ver, tóquelo, tóquelo. Bonito. Ahí. 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 Ahora sí. Ahora sí. La limpia está empezando. La limpia está empezando. Ahí, ahí, ahí. Pachama. Yeah. Eh. Haz así, haz así, haz así. Así es. Ahora sí. Ve acá tú primero. Mmm. Ah, que tenía sed el baile que tenía hace un momento. Ahora sí. Mira, en primer lugar. Gracias, gracias, vecina. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Estoy mezclando, déjeme. Te faltaba el rey. Miren, te vas a tomar estas gotas. Además, ¿qué hace el rondador en esto si usted es cubano? Yo no sé, me lo puso producción. Oye, ¿esta gota cómo, para qué sirve? Eso es, mijo, para que te lo tome todos los días en ayunas una gotita para el aliento porque tienes un tufo. Oye, ¿y esto me va a salvar de la pobreza? No, eso no, no, hermano. Lo que te va a salvar de la pobreza es que te dediques a hacer otra cosa. Ni lo dejo. Espera. Lo que tengo acá... Al que me lo dejaste pobre es a otro. Escúchame. Lo que tengo acá te lo manda expresamente Jonathan Estrada, tu compañero de Copa Amarillo. Ah, Milón. Un libro del método de actuación para que aprendas a actuar porque dice que no sabes actuar. Te lo mandó Jonathan Estrada. Gracias, la bruna, gracias. Yo le voy a llevar tu libro a Jonathan Estrada, el de cómo hacer un mimo perfectamente. Claro, ahí yo tengo toda clase. Y claro que yo tampoco enseño. Ah, ya. Yo también enseño a toda la gente. Porque mira, este libro de actuación está vacío. Porque como no sabes nada, entonces tienes que empezar a llenarlo. A llenarlo. Pega la figurita que te la venden allá en todos los centros comerciales. Y la venden. ¡Me ensina! ¡Me ensina! ¡Me ensina! Un ratito, espérese un ratito que tengo que terminar yo primero con mi show. Ya. Ahora sí, hermano. Para terminar con esto porque ya... Pepe, pepe, pepe. Ya, retrocedí la cinta. Dale. Gracias, vecina. Para terminar con esto, hermano, dedícate a otra cosa. O sea, la actuación no. Ni la actuación ni al canto. Ni al canto. Ni al canto. Pero eso es lo que me da porque la gente me sigue contratando. Hay que ver. Y ahora es cocinero. Ah, también es cocinero. Claro, pues yo tengo dos restaurantes. Tengo este restaurante y ahí te puedo dar empleo ahí de mesero. No puede ser posible. No puede ser posible. No puede ser posible. Tú eres maleta. Tú eres un dañado. ¿Por qué sí soy dañado? Llegas a ese canal, le quitas el puesto en el combo, ahora le quieres dar trabajo en el restaurante. ¿Qué pasa? No, no, yo soy bueno, yo soy bueno. Yo soy bueno, yo soy bueno. ¿Qué es eso? Yo soy bueno. O sea, yo soy dañado. No, no, no. Ahora sí, espérate, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Vecina! ¡Vecina! Ya conseguí otro cliente para hacerle la limpieza. ¿A qué? Otro incauto. Tienes que decir otro incauto para que él reclame. Vámonos. Vámonos, vámonos. Dale el libro de actuación a esta también para que aprenda. Vámonos, ahora sí. Ahora. ¡Vecina! Vecina, ya conseguí otro incauto para que le dé la limpieza. Otro incauto. ¡Cállate! Si no eres más bruta porque no eres más grande. Es que estamos estafando a Don Day todos los días porque si no hay... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que te estamos haciendo una limpia. No, no, si yo escuché bien, estafando. ¿Tú escuchas? ¡Claro, pues yo escuché, tengo oído musical! Yo te estoy escuchando, eso es parte de la actuación. A mí me han dicho que nunca escuchas a Lucho Virre. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Yo escucho porque, mira, aquí donde tú me ves, yo enamoro a toda troncha porque sé escuchar. Oye, oye, cántame a mí. Yo solamente leo que quiero un pedacito. ¿Pero es que cómo te voy a cantar ahorita? ¿Ahorita no? Ya mismo, pásame tu WhatsApp y por interno hablamos. ¡Ay, no! Ahorita un pedacito, pues, para ver si te doy mi WhatsApp. Te voy a cantar una canción suave, una nuevecita. ¡Wow! Dice así, Joe. ¡Joe! Dice así, Joe. ¡Pero, pero, 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 ¿quién es Joe? ¡Joe! ¡Un panito! ¡Ale, dale, dale! ¡Joe! Dice así, Joe. Yo solamente lo que quiero, un pedacito de tu cuerdito, de tu pechito. Yo solamente lo que quiero, un pedacito. ¡Venga, mi presencia! ¡Conózcalo a Pepito! ¡Señores y señores, Don Dye en Te Tomaste la Noche de la Vida Mida de Don Dye! ¡Ya sabe, aquí con el ñaño que se quedó sin puesto! Y así arrancamos Te Tomaste la Noche. ¡Bienvenido a Ecuador! Te Tomaste la Noche llega a ustedes gracias al auspicio de... Paquetes de un dólar para salir de dudas. Envía desde tu celular, claro, la palabra megas al 5 mil. Y por solo un dólar, recibe 15 megas. El movimiento Pico Saludo Top Line sigue creciendo en Ecuador. Únete a la movida. Top Line, sigue la línea de tu frescura. Regala bien, queda bien. Con Consume Empresarial. Día, calidad, variedad y economía. Práctico, sano, delicioso. Atún real hace mejor cada momento. Es bueno comer atún. Trabajamos cada día por un Ecuador seguro. Ser policía es nuestro trabajo. Servirte nuestra vocación.